Este es otro partido de la categoría 2008, en la categoría más pequeña de Sharks Frenton. Aquí pues, el primer equipo que se empieza a formar, un equipo fuerte también, con muchos niños con ganas de hacer buenos futbolistas más al frente. En un futuro, como es el caso de Jeremy, un niño que le echa muchas ganas y se mira que tiene interés, bueno casi todos los niños de esta edad pues están con toda la gana puesta a querer ser alguien muy importante en un futuro y pues este, la invitación a todos los padres pues de que le echen ganas con sus hijos. A traerlos a práctica y pues mantenerlos ocupados siempre. Pues que el deporte es algo muy importante hoy en día, muy necesario para nuestros hijos y pues nuevamente la invitación pues para que esta categoría cuando nos esté representando la categoría más alta, sea un equipo competitivo. La categoría más pequeña pues empezando con Jesús, Shave. Jaime, Jonathan, Luis Alberto, Yermi y Alexander. Gracias. 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 Go to the other side, Noah. Go to the other side. Mateo, come back. Come back. Come back. Hey. Call to the net worth of the tail. Let's turn it off. I'm holding it up. Let's turn it off. Johnny what the juice. What? The tail behind you. Hey, Hank. Hey, Hank. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Come on, guys Get down there, guys Get in there, get in there Get in there ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Como chave! ¡Como chave! ¡Fen el balón! ¡Suscríbete! ¡List un solo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Mateo's man right here. Allen you're a throw. Good. Hey good idea, good idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El relojador! ¡Doc! 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 ¡It's space! ¡The guy's behind you! ¡Se puede andar de libertad, ok? Bien, prepártate un poco. ¡Tú deep en el barrio! Vamos a ir. ¡Fue. ¡Fue, make the run, Max! Comp extensions, Your Honor. ¡Abo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!